Belinda también sigue los pasos y ataca a su ex Nodal. Por fin se estrena la canción donde dicen lo hace pedazos y se convierte en más bélica que nunca. No fuiste lo que esperé de ti, carajo cómo me hiciste sufrir. Dicen que todo suena con tequila. Con Mario Banucci estamos hoy porque vamos a analizar a la Belinda bélica que empieza una nueva ola en su carrera Mario y que por supuesto este es el video oficial, ya salió. Sí hay tiradera para Nodal, hay una parte donde le dice por ahí por ahí te tatuaste mis ojos pero los tapaste con otros. Entonces es un video que va a dar mucho de qué hablar pero también, Mitziá, el regreso de Belinda a la música. Claro que sí, ya bye a la boba niña nice, ya la vemos más bélica que nunca. Cuéntanos, Mario, ¿va a regresar con todo? Mira nomás la reina. Vamos a ver, sí, mira la reina de oro. Pura reina. Le va a ir increíble el nuevo regreso. Mira, sale la mujer creativa, la mujer músico, ¿verdad? Sale la reina de oros y el nuevo comienzo que va a ser una locura. Esto va a ser una locura paralizante. Aquí está Nodal. Fíjate que no le va a importar. Viene un triunfo bastante grande. Con la carta astral de Nodal y de Belinda yo pude ver cuando ellos iban a terminar. Eso lo dije yo allá en México en otro programa. Y también vi toda la separación que venía y lo que tiene. Lo que pasa es que ahorita, Belinda, como es Leo, tiene a Plutón al frente en acuario. Entonces ese Plutón en acuario le da la oportunidad de ser famosa y de irrumpir en redes sociales, en medios de comunicación. Y además, como es en acuario, ese planeta tan fuerte que tiene al frente, ella puede sacar como que lo que está de moda ahora, pues. De ser disruptiva. Porque suena bien con los corridos tumbados. De hecho, suena mejor que Talía. No a lo mejor como peso pluma. Pero ahí la lleva. Ahí la lleva. Pero le viene increíble lo que viene. Eso es exitazo. Éxito total. Ahora, vamos con otro tema que está dando mucho de qué hablar. Y hay que recalcar que fue Mario Banucci el que dijo aquí la semana pasada que el primer expulsado de la Casa de los Famosos era Cristian Estrada. Y así fue. Ahora queremos saber qué pasa entre Maripilli, Talía y Lupillo Rivera. Porque hubo un pleito a muerte y Lupillo tuvo que mediar. Lupillo, Maripilli y Talía. Talía. Fíjate que la que le pegó este asunto es a Talía. Fíjate. La que más le ha pegado. Anda más coñada. Mira, emocionalmente, creo que esto le va a traer problemas en la Casa de los Famosos. Vamos a ver este Maripilli simplemente monetizando, buscando, no le importa nada, corto, cabezas. Fíjate que sale la carta, no le importa si es justicia y si nada. Y fíjate que Lupillo dice aquí que las cartas que está deseando como que lo echen, como que no le gusta ese lugar, como que no le gusta el lugar, no le gustó, sale como una carta de arrepentimiento, como que no quisiera estar allí. Qué fastidio lo que está pasando a mi alrededor. Es lo que me dicen las cartas. Pero aquí, la que tiene el triunfo, mi corazón, Maripilli. Porque precisamente Maripilli le dijo a Tali en algún momento de esa controversia, quiero ir contigo a la sala de eliminación para sacarte de aquí. Ella está segura que ella llega a la final. Estoy seguro también. Oye, Lupillo no se va a hacer un OnlyFans nada, porque lo vi como en Cuaradillo. No, no creo. Vi la carta así como un poco. Espero que no. Está más ancho que el alcalde. Al gusto para todos. Claro, siempre hay un degenerado, dijo Alfredo Adame. Ahora, Juan Rivera dijo que le vale si Lupillo avanza o no avanza en todo este proceso. ¿Sabemos algo de la relación, Lupillo, Juan? Vamos a ver qué viene. Cambios en esa relación. Cambios para bien. Cambios que van a traer mejores cosas. Cambios de tranquilidad. Es decir, después de un gran pleito, viene una amistad de nuevo. Mira, van a firmar la pipa de la paz. ¡Bravo! ¡Los Rivera! Mira, vienen las broncas, vienen como abajo. No, amistad de nuevo. Vuelven a hablar después de tantas traiciones. ¡Uy, uy, uy! Mario, pues me encanta. Siempre tan acertado. Recuerden seguir a Mario Banucci en sus redes sociales, arroba Banucci, y siempre estar pendiente de su segmento aquí con nosotros.